El C5, que es una obra directa hacia los temas de seguridad, que permitirá un mayor control sobre la instalación de las cámaras, porque las cámaras, no es lo importante la propia cámara, sino las imágenes que esta genere, información que puedes generar de las mismas y las acciones que puedes llevar a través de esas imágenes. Así que es muy importante el tenerlo y que esperamos que pueda concluir en los próximos meses y entonces ser una parte importante del desarrollo del Estado.